Mi nombre es Pablo, somos artistas de trap de la ciudad de Mar del Plata, somos el grupo de Ray Dover. Nuestro último tema se llama Verte, es un tema que lo pensé por mi señora, fue un recuerdo que tuve cuando éramos chicos y estuvo buena la idea para implementarlo en un tema. Es como que no había en ese tiempo, como que no había redes sociales, no había ni fecha, ni lugar, ni hora como para encontrarse y nadie sabía nada. Escucharme yo me influencié mucho con lo que fue en su tiempo 50 Cent, el New Top Eminent, todas esas clases de la vieja escuela y bueno, actualmente me tiro más para ahora, estoy escuchando mucho a Travis Scott, Chopa. Alguien que esté arrancando le diría que se esfuerce, como lo hago yo, yo hay veces que no tengo el dinero para hacer las cosas y me la rebusco para hacerlo yo mismo desde mi casa, juntar plata como pueda e ir incorporando, no sé, lo que sea, micrófono, placa de audio, cualquier cosa que puedan que le sirva para su carrera y meterle que la vida es una. La idea es poder llegar a vivir de esto y cumplir el sueño que todos tenemos. Quiero estar cerca de ti y olvidar las malas lenguas Dejamos morir el ego que el fuego nos pide el leño A menos como nos amamos la escuela ya no te enseñan Que tu madre entienda que te amo Juro que nunca te haría daño Cliccate ocupación